La dinámica de un mercado activo corresponde mayormente a lo fluido que se trabaja en él. Parte importante es lo que se hace en los mercados capitalinos. De perfil bajo pero con mucha honra, el trabajo de zapatero o remendador se ha mantenido como uno de los más comunes. Es un servicio para la gente, para la población, porque como en nuestro país está la economía, es muy difícil poder adquirir un par de zapatos nuevos. El don que tenemos, gracias a Dios, es de que resolvemos a la gente un poquito más económico y el zapato sale casi nuevo, porque el zapato nuevo ahora no está al alcance de todo, de todas las bolsas. Ese es el don de nosotros, que gracias a Dios le resolvemos a la gente en ese sentido. He vivido por varios años. ¿Con su zapato tiene? 18 años. ¿Cómo ve la respuesta de la gente ante esta labor? ¿Atienden? Vienen a reparar sus zapatos. Viene bastante gente, gente que tiene plata, y viene a reparar sus zapatos. ¿Cómo hace usted para generar su clientela? Que venga aquí los… Pues el buen trabajo. ¿Buen trabajo? ¿Cuál es la clave? Si yo hago algo bien hechito, entonces el cliente viene. Si yo le hago mal eso, ya no vuelve a venir. Va, busca otro que sea mejor. Entonces va allí. ¿Cuál es la clave de su trabajo? Trabajar fino, hacer un trabajo bien finito, si tal vez la puntada tiene que ser finita, si hace fina, si quiere suela hay que saberle cuál es la suela adecuada para hacer el trabajo. Generalmente la opción de comprar zapatos nuevos es lo que predomina en el pensamiento de muchos, pero tener la tarea de darlos a reparar es una decisión que aumenta las posibilidades de empleo para estas personas. Todos los zapatos los hacen mal, ya vienen malos, se despegan, entonces ya la gente viene y es bueno el negocio. ¿Te pensás alguna vez en querer cambiar? Pues al momento no, porque me va mejor que en una empresa. ¿Cuánto genera el día? Me puedo tirar mis 600, mis 500, ¿palmado cuatro varas? ¿Palmado cuatro? Sí, que te he palmado. Es importante, lo que se le puede decir a las personas es que no dejen de estar con estos trabajadores, que es un trabajo de confianza. Claro, es un trabajo de confianza, digno y honradamente. Le dan uno el pan de cada día. Si vos trabajabas este fino y favorable, el trabajo nunca te va a fallar, pues porque la gente te busca. Te busca por las dos cosas, pues porque le trabajas fino, bonito el trabajo y pues bastante económico, pues. ¿Qué sería un mensaje para la población que siempre siga teniendo confianza en este tipo de trabajo? Bueno, invitarla, verdad, a que siempre busquen, más que todo, pues, a la población de escasos recursos, verdad, que nos busquen siempre, ya que nosotros estamos disponibles a servirle, verdad, siempre y cuando a nuestra capacidad, verdad, y atenderle bien, verdad, y que no se preocupen, porque siempre busquen un zapatero, verdad, para que le solucione el problema de los zapatos. Como persona consumidora, siempre es una gran opción el utilizar esta forma de trabajo, sobre todo, por la ganancia que se genera al bolsillo. Siempre vengo aquí por la rapidez, ellos trabajan con mucha rapidez, reparan zapatos, lustran y lo veo que son eficientes, ¿no? Por eso siempre vengo por acá. Bueno, yo siempre invitaría a la gente que los dé a reparar, pues, los zapatos, a veces el cuero es muy bueno, pero las suelas no están buenas, entonces, mejor dar a cambiar las suelas y repararlas. Y en la economía es mejor, obviamente. En la economía también, bueno, como está esto, es difícil, mejor darlo a reparar, me parece. ¿Mejor darlo a reparar? Así es. ¿Un mensaje, entonces, para los demás ciudadanos que puedan optar por esta medida de trabajo? Bueno, que les aconsejo que siempre vengan a reparar sus zapatos acá. Con imágenes de Salvador García, Luis Cortés, Voz TV.